¿Los gusanos se mimetizan con su entorno? ¿Cómo estarían compuestas las nuevas generaciones? Los cambios en las poblaciones de seres vivos pueden permitir que éstas desarrollen características ventajosas para vivir en un ambiente dado. Un caso particular es la mimesis, que les permite a los animales camuflarse y de este modo eludir a sus predadores o pasar inadvertidos para sus presas. Imaginemos que los cables representan a las poblaciones de gusanos rojos y verdes de la experiencia. Inicialmente hay 200 gusanos en un ambiente verde con pasto. De estos, 100 son rojos y 100 son verdes. Lo mismo ocurre en un ambiente con suelo desnudo. Luego de un evento de predación producido por aves, las poblaciones resultantes son las siguientes. ¿Cuál es la proporción de cada variante de gusano en cada ambiente? Para calcularla, se debe sumar el total de gusanos en un ambiente y dividir la cantidad de cada color por ese total. A partir de este análisis, observamos que en el terreno desnudo, la proporción de gusanos rojos aumentó y la de gusanos verdes disminuyó con respecto a la situación inicial. Les dejo una pregunta. ¿Podemos deducir que este proceso conduce al desarrollo de una adaptación? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.